Chivas Femenil nunca ha perdido en un arranque de campeonato y buscará mantener esa línea cuando enfrente este lunes a las 21 horas en el Estadio Acron a las Cementeras de Cruz Azul, partido que dará inicio al Torneo Clasura 2020. Por otra parte, el Atlas Femenil buscará ante Necaxa sumar sus primeros tres puntos del torneo cuando se enfrente en el próximo 6 de enero ante Las Centellas y en el Estadio Victoria. En su enfrentamiento previo, el cuadro rojinegro se lleva la victoria por marcador de 2-0 en el Estadio Alfredo Pistache Torres, informó Isaac Pérez.